Desde hace varias semanas le hemos estado dando seguimiento a que han indicado las autoridades de Estados Unidos en relación al título 42, que tiene que ver con la migración irregular y la expulsión de los migrantes que desean ingresar de forma irregular a su país, pero la expulsión inmediata debido a el COVID-19. Ayer justamente informábamos que hubo autoridades, un juez justamente, en donde se mencionó que el título 42 debía seguir, pero esto, mantener esta política no detendría los cruces ilegales en la frontera de Estados Unidos y México. Pero para hablar más a detalle de este tema ya nos acompaña la periodista de La Voz de América, Nathalie Salas. Nathalie, nuevamente un gusto tenerla en TN23. Sabemos que ha pasado poco tiempo, pero desde ya hay más posturas en relación a este tema. Hola, Ligia, muy buenas tardes para ti y para todos los amigos de TN23. Bien, como tú lo señalabas, ciertamente apenas ayer venció el plazo que había sido acordado por la Casa Blanca para ponerle fin al título 42, pero un revés judicial por parte de un juez federal de Luisiana echó por tierra los planes de la Casa Blanca en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hoy, nuevamente, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se emitió un video en el cual reitera que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas y que, es más, le pide a las personas que no se vayan o se dejen engañar en una travesía que es incierta solamente para ser detenidos y que tengan que ser devueltos nuevamente. Es lo que dice el secretario Mallorca. Continúa en vigencia el título 8, que es lo que hemos hecho referencia, si es una ley o una medida migratoria, de carácter migratorio, en el cual las personas que no tengan un caso robusto que presentar antiinmigración también van a ser devueltas. El día de hoy hemos notado que hay una gran cantidad de personas que, por ejemplo, han intentado cruzar de forma irregular. Algunos han llegado a albergues. Recordemos que como se había vaticinado que el título 42 iba a ser derogado ayer, 23 de mayo, algunas personas se habían acercado hacia algunos albergues que estaban ubicados específicamente en Tijuana o en Reynosa o en Ciudad Juárez, que son las tres poblaciones fronterizas entre México y Estados Unidos que tienen mayor cantidad y capacidad de procesamiento de estas personas. Igualmente, aquí en El Paso, Texas, te puedo decir que las autoridades locales han considerado la posibilidad de abrir un centro de procesamiento y esto sería para poder aliviar la labor que en este momento lleva a cabo la patrulla fronteriza y que además podría también ayudar a aliviar la situación en las fronteras. Hay un llamado también de algunos albergues aquí en El Paso, en donde están indicando que algunos de estos migrantes serían liberados por la patrulla fronteriza en el territorio estadounidense con ciertas medidas para poder esperar lo que sería el resultado de su alivio migratorio y también están pidiendo la posibilidad de que se abran mayor cantidad de albergues de paso, que en este momento los que tienen no son, al parecer, suficientes. Son personas que estarían llegando a pasar apenas algunos días mientras se resuelve un poco su situación. Todo esto está ocurriendo mientras la patrulla fronteriza ha señalado nuevamente que solamente aquí en el sector del Paso estamos hablando de aproximadamente unos 30 mil encuentros con la patrulla fronteriza de personas que han intentado cruzar de forma irregular y que estas personas también han sido devueltas conforme a la ley. En este caso, Natali, también conocíamos anteriormente este reporte, pero estas 30 mil personas no se encontraban aún, por ejemplo, en el marco del título 42. Por otra parte, ya mencionaba que hay una posibilidad de crear este centro que sería obviamente para poder atender a los migrantes irregulares, porque no se están dando abasto. ¿Cuáles son las cifras aproximadas de esta migración irregular? Porque vemos que se ha incrementado en estos últimos meses. Sí, fíjate que una medida, para que más o menos tengas idea, estamos hablando de que la patrulla fronteriza solo en el sector del Paso habla de aproximadamente unas mil personas por día. Y esto está ocurriendo solamente en este pequeño lugar que, de alguna manera, en una vasta frontera, que estamos hablando de más de 3 mil kilómetros, el paso es relativamente una pequeña porción. Y ya se han reportado aproximadamente mil encuentros diarios. Es por lo cual la misma patrulla fronteriza está haciendo un llamado para que las personas no se acerquen a las fronteras, porque en este momento no están abiertas. Y demás, también insisten que en este momento, sobre todo cuando el sol empieza a pegar más fuerte, porque las temperaturas empiezan a subir al acercarse los meses de verano, la situación se hace mucho más difícil, sobre todo porque la patrulla fronteriza a veces ha encontrado a muchos de los migrantes deshidratados o en crítico estado de salud, porque han sido abandonados a su suerte una vez que no pueden continuar con su travesía. Por lo cual, reitera el mensaje también el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como te hacía referencia anteriormente. Algo importante también, Ligia, que es que mientras continúa el proceso de apelación o están preparando el proceso de apelación por parte de la Casa Blanca y los abogados del Departamento de Justicia, para ver si es posible ante una corte de apelaciones, lograr otra respuesta con respecto a esta suspensión o no del título 42. En este caso aún la información continúa en desarrollo, pero Nathalie, también hay que hacerle llegar el mensaje a la población en general que aún no se ha liberado el paso a la frontera con Estados Unidos y de momento entonces hay personas que llegan a este lugar, pero ni siquiera tienen esa oportunidad de solicitar asilo para poder ingresar a ese país. Claro, sí, totalmente, como tú lo dices, y eso es lo que ha reiterado siempre la información de la Casa Blanca y es que las fronteras no están abiertas, que las personas que lleguen van a ser devueltas. Estamos hablando de personas que no van a tener la oportunidad, por lo menos en este momento, mientras el título 42 continúe vigente, no van a tener la oportunidad de presentar su caso anti-inmigración. Hay algunas particularidades, sobre todo de personas que han estado mucho tiempo esperando en albergues, es posible que su caso pudiera tener algún tipo de avance en este momento, pero ya el caso ha sido abierto, los nuevos no se están recibiendo. Recuerda también, Ligia, que estamos hablando de una ley o una medida que fue impuesta en 2020 como una medida sanitaria y en esta oportunidad, esta demanda, lo que establece de los 24 estados, por lo cual falló el juez Robert Somerhead, es que esta cantidad de personas podría poner en riesgo lo que son los propios sistemas sanitarios de cada territorio, de los estados que hacen frontera con México y esto evidentemente también pudiera colocar otro punto de vista, otra evaluación a lo que es el caso de la pandemia aquí en Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias Nathalie Salas por ampliarnos esta información. Nosotros estaremos muy atentos entonces a cómo se dará este recurso de apelación, ya que las autoridades de Estados Unidos, en este caso el mandatario Joe Biden, aún continúa defendiendo que esta medida ya se debe retirar, aunque hay que aclarar que aún continúa durante estos días, pero la migración irregular aún se está incrementando, pero las personas no pueden llegar hasta Estados Unidos. Hay que recalcar también que no solo son guatemaltecos que están llegando a este lugar, sino hay cubanos, venezolanos, mexicanos y de otras nacionalidades.